Pobladoras de Acoyapa, Chontales participan de sus fiestas patronales. El santo patrono de Acoyapa, Chontales, San Sebastián, es venerado un año más por miles de devotos que asisten hasta la iglesia del municipio para cantarle, rezarle y pagar promesas. En Acoyapa se celebran las primeras fiestas patronales en todo el departamento de Chontales. Y estas se hacen en honor a su santo patrono, San Sebastián, quien año con año atrae a miles de devotos que vienen a pagar sus promesas por los favores recibidos. La misa solemne fue auspiciada por Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de Chontales y Río San Juan, quien hizo el llamado a los presentes a ser hombres y mujeres de acción para alabar al Señor a través de las buenas acciones. La emoción es tener tantos peregrinos que año con año aumentan para manifestar su fe y devoción a San Sebastián, un mártir que tiene mucho que enseñarnos. Seguido de la misa, los promesantes acompañaron la imagen de San Sebastián en la tradicional procesión, en donde sus devotos pagaron las promesas de distintas maneras. Algunos niños y adultos visten con una túnica semejante a la del santo, otros van vendados y hay quienes caminan descalzos bajo el inclemente sol. Nosotros sabemos que tenemos que ser el primer mandato de nuestro Padre Celestial y recién nuestro Padre Celestial nos ha concedido lo que le hemos pedido a San Sebastián. Entonces es una gran alegría y sobre todo que año con año pedimos tener esa fe, esa fe firme como tenía San Sebastián. Es un soldado ejemplar que dio la vida por el cristianismo en aquellos momentos difíciles que pasaba la iglesia en ese momento. Acoyapa, Chontales es un municipio que vive las tradiciones religiosas con fe, alegría y amor en honor a San Sebastián, soldado, valiente y militar. Con imágenes de José Miranda, Multinoticias, Yudelis López.